Pruebas analíticas de anticuerpos antinucleares La famosa prueba de ANA, los ANA, son anticuerpos producidos por el sistema inmunitario que unen los propios tejidos del cuerpo. La prueba de anticuerpos antinucleares sirve para buscar anticuerpos que se unen a una parte de la célula llamada núcleo. La prueba de detección determina si dichos anticuerpos están presentes. La prueba también mide el nivel, llamado el título, y el patrón, lo cual puede ser útil. Si la prueba da un resultado positivo, se puede realizar una serie de pruebas para identificar los objetivos antígenos específicos. Este es el panel de anticuerpos de antinucleares de antibodies, ANA, por sus siglas en inglés. La forma en que se realiza el examen se extrae de una vena. En la mayoría de los casos se trata de una vena de la parte inferior del codo o del dorso de la mano. Dependiendo del laboratorio, se puede procesar de diferentes formas. Un método requiere un técnico para examinar una prueba de sangre bajo el microscopio utilizando luz ultravioleta. Uno de los métodos que se utilizan para la prueba de ANA. El otro utiliza un instrumento automatizado para registrar los resultados. No se necesita una preparación especial. Sin embargo, ciertos fármacos, incluso píldoras anticonceptivas, procainamida y diuréticos diacídicos, afectan la precisión del examen. Asegúrese de que el proveedor está o esté al tanto de todos los medicamentos que toma. Razones por las que se realiza el examen. Usted puede necesitar este examen si tiene signos de una enfermedad autoinmunitaria, particularmente el lupus eritematoso sistémico. También se puede realizar este examen si usted tiene síntomas inexplicables tales como artritis, erupciones cutáneas o dolor en el pecho. En cuanto a los resultados normales, algunas personas normales tienen bajos niveles de ANA. Por lo tanto, la presencia de un bajo nivel de estos anticuerpos no siempre es anormal. El ANA se informa como un título. Los títulos bajos están en el rango de 1 en 40 a 1 en 60. Una prueba de ANA positiva tiene mucho más importancia si usted también tiene anticuerpos contra la forma de ADN bicatenario. Ese es lo que se conoce como el double stranded. La presencia de ANA no confirma un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, la falta de ANA hace que ese diagnóstico sea mucho menos probable. Aunque el ANA casi siempre se identifica con lupus eritematoso, una prueba positiva de ANA también puede ser un signo de otras enfermedades autoinmunitarias. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Los ejemplos que podemos ver que muestran mediciones comunes para los resultados de estas pruebas. Debemos tomar en consideración en estos casos que algunos laboratorios usan diferentes medidas o podrían evaluar diferentes muestras. Se puede realizar más pruebas de sangre a una persona que ha tenido una prueba positiva de ANA para obtener más información. Significado de los resultados anormales Para realizar un diagnóstico de LES de lupus eritematoso sistémico, se deben presentar ciertas características clínicas, así como la prueba positiva de ANA. Además, ciertos anticuerpos de ANA específicos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. La presencia de ANA en la sangre puede verse a muchos trastornos, además de lupus sistémicos. Estos incluyen enfermedades autoinmunes como enfermedad mixta del tejido conectivo, lupus sistémico eritematoso inducido por medicamento, lupus inducido por medicamento, miocitis, que es una enfermedad muscular inflamatoria, artritis reumatoidea, síndrome de Jogren, esclerosis sistémica, la llamada escleroderma, enfermedad de la tiroides, hepatitis autoinmune y linfomas. Infecciones Infecciones Tales como el virus de Epstein-Barr, la hepatitis C, la VIH y el parvovirus pueden dar pruebas positivas de ANA. Riesgos Las venas y las arterias varían de tamaño de una persona a otra y de un lado a otro del cuerpo. Obtener sangre en algunas personas puede ser más difícil que en otras. En algunos casos puede haber un sangrado excesivo, desmayo, sensación de mareo, pero por lo general es una extracción de sangre común y corriente de la que se realiza en todos los días en el laboratorio sin mayores complicaciones. Consideraciones Adicionales Su proveedor utilizará los resultados de una prueba de ANA para ayudar a obtener un diagnóstico. Todas las personas con lupus eritematoso sistémico activo tienen un ANA positivo. Sin embargo, solo un ANA positivo no es suficiente para hacer el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, ni cualquier otra enfermedad autoinmónica. La prueba debe utilizarse junto con su historial médico, exámenes físicos y otras pruebas de laboratorio. Los ANA pueden ser positivos en familiares de personas con lupus y que no padecen la enfermedad. Existe una probabilidad muy baja de enfermar de LES en algún momento más tarde en la vida si el único resultado es un título bajo de ANA. Muchas gracias por su atención. Continúe sintonizándonos en el canal YouTube Ángel Senkis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.